Soy una rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera, voy guardando el aire Y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas, uf, 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 uf Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas, uf, 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 uf Todos caminamos Todos caminamos ¡Suscríbete al canal! Soy una rumbera y vengo a alegrarte para que tus prendas se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas Uf, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas Uf, 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 todos caminamos